Hola. Oye, estoy aquí con Steve Hill y estoy mirando algo como su récord criminal. Vamos a la edad de 10. Su padre lo induce a beber cerveza, alcohol. A los 12 o 13 entró en las drogas, inyectando drogas en sus venas. Arrestado 13 veces. Verás, cuando yo leo sobre mí, no puedo creer que ese era yo. Tú debes sentir lo mismo sobre ti, como si ese no fueras tú. Bueno, eso es un milagro que estemos todos vivos y que continuemos. Pero verás, una de mis cosas favoritas para hacer allá en mi pueblo natal, cuando yo comparto con los jóvenes que se involucran en las drogas y el alcohol, si era una chica la llevaría con alguien más a las tumbas de mis amigos fallecidos. Y este tipo de aquí, Carlos. Y les hablaba sobre Carlos, les hablaba sobre Billy. Y decía, Billy, tenía 19, amigo. Tú tendrás un final similar si haces lo mismo. Y les testificaba porque nadie cree que le pasará a ellos. Nadie cree que va a morir. Y el diablo viene a robar, matar y destruir. Pero es paciente. Te llevará en un viaje. Si finalmente puede tenerte ahí y lanzarte al infierno. Es su meta final. Y es la meta que tenía para mi vida. Él tuvo una transformación total. Y como resultado, tuvo, primero que nada, hubo una clave que noté. Fuiste enseñado por uno de los mejores hombres de Dios, David Wilkerson y Leonard Ravenhill. Son dos de los hombres para mí. Son mis padres espirituales. Y las personas me preguntan, ya sabes, ellos dicen, ¿por qué eres? ¿Por qué eres como eres? Bueno, somos producto de quien ha estado en nuestra vida. Y es por eso que digo, escoge a tus amigos cuidadosamente. Sí, eh, David Wilkerson me pagó la escuela bíblica. Conocí a Leonard Ravenhill, Nicky Cruz. Enseñaba evangelismo. Y fui criado alrededor. Y claro, Ravenhill era amigo de Smith Willsworth y A.W. Y continúa así. Todo está conectado. Pero que, eh, otra cosa que noté sobre ti. Tenías hambre de Dios. Donde oía que había un movimiento de Dios, ahí estaba. Es más, muchas personas dicen, bueno, si Dios quiere hacer algo conmigo, él vendrá a mí. Pues él puede y lo hará. Pero estoy tan hambriento de Dios que si oigo que estará en un lugar, allá voy. Y eso es lo que hizo Steve. Sí, así es. No es nada bíblico que las personas digan, si Dios se va a mover, él debe venir a mí. ¿Quién creemos que somos para decirle a Dios, él, él ya ha venido? ¿Cierto? Y él lo dejó estipulado. Cuando celebramos la Navidad, él ha fijado todo un patrón. El bebé, Jesús, estuvo ahí. Los pastores tuvieron que ir a él. Después los sabios fueron a él. Y siempre le digo a las personas, él primero nos llamó para que tengamos que ir a él. Y yo he buscado al Señor toda mi vida. Vayamos a Argentina, el avivamiento. Fuiste allí. Han estado en avivamiento más años de los que recuerdo. Pero dime, ¿cuándo viste a Carlos Anacondia? Bueno, vivimos allá por siete años. Durante el pico del avivamiento argentino, y sigue en movimiento, Dios sigue moviéndose. Vimos iglesias crecer de quinientos a veinte mil. ¡Asombroso! Y mi esposa y yo plantamos trece iglesias, pusimos un orfanato. Pero Carlos Anacondia, cuando estuve junto con él, y los que hablan español, porque hablo español, y esos que hablan español, hablo español fluido. Mi esposa y yo vivimos ahí por siete años. Pero Carlos estaba loco. Y si ves esto, Carlos, no es una palabra irrespetuosa para ti. Solo que él estaba loco por las cosas de Dios. Y él es el hombre que tiene una fábrica de tuercas y tornillos. Y si cualquiera se siente que es común, bien, mira a este hombre. Y fui a una de sus cruzadas. Voy a resumirlo, hermano, porque podemos hablar todo el día sobre este hombre. Fui a su cruzada. Veinte o treinta mil personas en campo abierto. Muchos focos colgados, solo focos de luz blanca colgados alrededor. Sin gran fanfarria. Solo este hombre que tenía autoridad. Él tenía autoridad sobre la oscuridad. Y lo veía frente a decenas de miles de personas. Y él decía, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te ato Satanás. Te ato Satanás. Y a lo lejos, hasta donde llegaba la vista, las personas fueron impactadas por el poder y lanzadas al suelo. Personas que caminaban en las calles. Ni siquiera ponían atención. Fueron lanzados al suelo. Y se sacudieron bajo el poder. Y yo vi esto y dije, Jesús. Lo que este hombre tiene. Jesús Pedro. Sus sombras sanó al enfermo. Y esto es lo más cercano a eso que he visto. Quiero lo que él tiene. Y es mejor que tengas hambre, mi amigo. Si quieres que Dios te use, debes tener hambre. Debes tener hambre por eso. Y yo tengo eso. Steve fue a varios movimientos de Dios. Yo tenía hambre. Estaba abrumado con lo que vi. Obviamente, muchas personas del mundo estaban abrumadas también. Cuatro millones de personas fueron a una pequeña iglesia en Pensacola, Florida, porque el poder de Dios estaba ahí. Dime sobre la niña que tenía cáncer. Tuvimos una joven y hay muchas historias y, verás, quiero hablar sobre esta visión que Dios me ha dado porque muchos, sabes, están pasando estos picos en su vida. Los picos en tu vida están frente a ti y no atrás. Bien, hay más de Dios de lo que tienes, pero el renacimiento de Bronzeville, vimos millones de personas venir. Prediqué ahí por cinco años. Vi cuatro millones de personas venir. Vendrían en jets. Venían en jets privados. Venían en trenes. Pidieron aventón. Vinieron de todos lados porque teníamos noticias. Y CNN, y todos ellos lo cubrieron. Y ellos atrajeron a los perdidos. Pero estaba esta niña de 15 años. Ella vino, no pesaba siquiera 80 libras, usaba una gorra de béisbol, moría de cáncer. Larga historia resumida. Hicimos algo que nunca se hizo. La subimos a la plataforma. ¿Bien? Miles de personas había esa noche. Y escuché del Señor que necesitábamos imponer nuestras manos en ella. Ella iba a morir. Ella estaba sentada ahí. Como última petición, ella quería ir a Bronzeville. Ella no quería ir a otro lado, sino al avivamiento de Bronzeville. Puse mis manos en ella. Dos semanas después. Esto fue antes del Internet y toda esa clase de cosas. Es más, el Internet ya estaba, pero no había Facebook y todo. Su padre nos envió una carta. Le hicieron el estudio. Le hicieron todos los estudios. Y el cáncer no estaba. Y ahora, años después, la hemos contactado. Y ya se graduó de la universidad. Le va fantásticamente. Todo el cáncer se fue. Y recuerda, ya la habían desahuciado. Y hemos visto muchos milagros. Yo creo que por eso amo tu programa. Es sobrenatural. Si no crees en lo sobrenatural, entonces no crees en Jesús. Voy a decir eso de nuevo. ¿Te gusta eso? Si no crees en lo sobrenatural, entonces no crees en Jesús. Gracias.